Estimados, estimados, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Todo bien? Yo la verdad que estoy muy, muy contento. Hoy me levanté con una excelente noticia. Entré al canal a mirar el número de suscriptores y acá estamos. Éramos mil. Ahora, a la noche, luego de un par de horas, ya somos mil sesenta y seis. Es increíble lo que ha crecido el canal, de verdad. Y espero que cuando ustedes estén viendo este video en el futuro, seamos muchos, muchos, muchos más. Les pido, por favor, que cuando estén viendo este video en el futuro y seamos más suscriptores, me manden una captura a Twitter. Lo tienen ahí, mi Twitter. Allá, en la otra diagonal. Allá está mi Twitter. Escribanme, manden un tweet. Damián, estabas contento con los mil sesenta y seis suscriptores y ahora somos, y la cantidad que somos, la verdad que me va a encantar. Bueno, ¿qué habíamos hecho los videos pasados? Habíamos resuelto la parte uno y tres de esta entrevista. Nos faltaba la parte dos y cuatro, que era todo lo referente al orden. Lo habíamos dejado para hoy. Bueno, vamos a repasar un poco el algoritmo uno y el tres. La parte uno nos pedía, implemente un algoritmo capaz de combinar dos arrays ordenados y nos pasaban dos arrays y obteníamos un nuevo array ordenado. Si no entendés cómo se hace esto, te pido que vayas al video correspondiente a esa parte, son dos videos más atrás, y lo aprendas, porque de verdad está re bien explicado. Bueno, básicamente habíamos llegado a este algoritmo, que básicamente agarraba los dos arrays. Como estaban ordenados, los primeros elementos de ambos arrays iban a ser los mínimos, entonces creaba un nuevo array vacío y decía, bueno, el primer elemento del array uno, ponemos a suponer que array uno sea esto y array dos sea esto. El primer elemento de array uno es el mínimo y el primer elemento de array dos es el mínimo. ¿Cuál es el menor de los dos? Este. Lo meto en el nuevo array. Vuelvo a comparar. Este con este. Bueno, este es el menor. Lo meto en el array. Este con este. Bueno, este es el menor. Lo meto en el array. Y así sucesivamente. Vas sacando elementos y metiéndolo en el array hasta que te quede algo así. Todos los números, pero ordenados. Esto es lo que hace este algoritmo. Dado dos arrays, te crea un nuevo array, que es la combinación de ambos arrays, pero ordenada. Y luego habíamos implementado el algoritmo MergeSort, que básicamente nos servía para ordenar recursivamente lo que viene siendo un array. Habíamos aplicado en el proceso la función esta, la función Merge. Acá, como podemos ver. Porque obteníamos arrays ordenados. Esto también está explicado en otro video, así que anda a verlo. Eso sí, spoiler, demora una. Estoy viendo cómo se mueve mi boca. Creo que mi boca, creo que tengo problema con mi cámara. A ver. Hola. Sí, está moviéndose muy lento. Por favor, no sé qué pasa, pero después que termine el video lo arreglo. Bueno, vamos a analizar el orden de estos algoritmos. ¿Ok? Vamos a empezar analizando el orden de Merge. Vamos con ello. Bueno, ¿qué hace acá Merge? La función Merge. Vamos a verla. Vamos a verla acá. ¿Sí? Esta es nuestra función Merge. Bueno, antes de esto igual tenía que explicarle que era el orden, ¿no? Sí, vamos a explicarle primero qué es el orden. Y vamos a dejar esta red ahí. Bueno. Bueno, básicamente el orden es una forma de medir qué tan bueno es nuestro algoritmo. ¿Y a qué me refiero con qué tan bueno es? Entonces, básicamente hay como distintos criterios para medir qué tan bueno es un algoritmo. En general se usan dos. Estos criterios serían como la memoria o complejidad espacial, se le dice también. Que sería como qué tanto espacio ocupa nuestro algoritmo, qué tanta memoria consume. ¿Sí? Una forma de medir qué tanta memoria consume en el proceso, ¿no? Esa es una forma para medir. Puede ser rápido pero consumir mucha memoria y dependiendo de nuestras necesidades puede que no nos sirva. Y después la otra es qué tan rápido es nuestro algoritmo, ¿sí? ¿A qué me refiero con qué tan rápido es? ¿Qué tan rápido se ejecuta? Y ustedes me dirán, ¿está bien? Pero el tiempo de ejecución de un algoritmo va a depender de la computadora en que lo ejecute. A ver, si lo ejecutas en una Pentium Do, tu algoritmo puede demorar 10 horas. Pero si lo ejecutas en un I9, última generación, pin, 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 con mucha memoria, va a demorar 20 minutos. Bueno, capaz que incluso menos. Y yo les digo que sí. Por eso la idea es poder medir qué tan rápido es un algoritmo independientemente de dónde se está ejecutando. ¿Y cómo podemos hacer eso? Quedate a ver el video. Bueno, así que vamos a quedarnos con esa de qué tan rápido es un algoritmo. Para eso les voy a intuir, mostrar una cosa llamada la O. Ustedes dirán, ¿la O? ¿Qué carajo es eso? Yo he escuchado de eso, pero está relacionado con funciones matemáticas. ¡Ah! ¡Colapso mental! No. La O es básicamente una forma de medir nuestro algoritmo. Existe la O grande y la O chiquita. Pero está, no importa. Ahora vamos a quedarnos con que esta O que estamos usando es como el máximo tiempo que puede demorar nuestro algoritmo. Pero lo vamos a cambiar con una función. Es medio raro. Ahora lo vamos a ver. Entonces, vamos a meter un poco de intuición. Supongamos que tenemos este arreglo, ¿no? El arreglo 1. ¿Sí? Y yo quiero acceder al primer elemento de este arreglo. Es más, voy a ponerle R igual a 1. ¿Cómo haríamos en Javascript? En Javascript haríamos R de 0. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero los arreglos eran espacios en memoria. Entonces, este arreglo podría ser... Voy a usar la otra línea, que es como más indicada para esto. Y acá quiero hacerlo como más grueso. ¿Ok? No. Vamos a hacerlo así. Si, los arreglos eran espacios en memoria. Entonces, esto de acá se mapea con lo que viene siendo el número 1 en memoria. Ponele que esté ahí. En realidad, en las memorias las cosas se ven como direcciones, pero se los voy a ir mostrando de ejemplo. Entonces, si tengo un arreglo de un elemento, lo que hago es simplemente acceder al primer elemento. ¿Sí? R de 0. ¿Cuánto me lleva acceder al primer elemento? Y vamos a decir que nos lleva una instrucción. No es exactamente así, pero vamos a decirlo así. Como que es un acceso. ¿Sí? Un acceso. Entonces, si tenemos un arreglo de un elemento, demoramos en acceder al primer elemento un acceso. Entonces, vamos a hacernos una función que sea function return first element. ¿Se me cortó la música? Element. A la cual le vamos a pasar como parámetro un array. ¿Sí? Y ella nos va a retornar. ¿Sí? Un array. Le paso un array. Y ella nos retorna ar de 0. ¿Sí? Simplemente es eso. Yo le paso un array. Y ella me retorna ar de 0. Bueno. ¿Cuánto demora en retornarme el 1? Un acceso. Agarra y dice, ¿cuál es el elemento número 0 de mi array? El 1. Lo devuelvo. Ahora imagínense que este es array 1 y tenemos un array 2. ¿Sí? Un array 2. El cual es este. Y ahora en vez de tener el 1, también tiene el 2. Para retorn first element de array 1 dijimos que era 1. Entonces vamos a decirle o de 1. ¿Por qué 1? Porque tiene un acceso. ¿Sí? Accede una vez. Ahora suponete. ¿Sí? Para este es o de 1. Porque accede una vez. Ahora suponete que le paso el array 2. Vamos a ponerle 2,1. ¿Sí? Le paso array 2 a retorn first element. ¿Cuánto va a demorar? Bueno. Ahora ya no es 1. Ahora tengo también el 2. Lo metemos acá. Y acá voy a pasar a tener el 2. ¿Sí? Ahora tengo un array más grande. Capaz que al ser más grande el array demora más. Uno podría decir. Bueno. No. Esto dice. Entro acá con array 2. ¿Ok? Array 2 está acá. Vengo acá. Y retorno ar de 0. Como ar es igual a array de do. Vengo acá. Retorno ar de 0. ¿Cuánto demora esto? En retornarse. Un acceso. ¿Sí? Porque tengo mi array acá. Accedo a este elemento. Y lo retorno. Así. Directo. No tengo mucho que hacer. A de 0. ¿Cuánto es? Do. Lo retorno. ¿Sí? Entonces. Como es un acceso. Vamos a decir. Que el orden de esta función. Es o1. Y ahora. Supónganse. Que en vez de. Acá tengo que ir moviendo. ¿No? Porque el espacio. Oh. Qué difícil que es administrar el espacio. Ahora supónganse. Que en vez de esto. Paso a tener un. Es más. No es difícil administrar el espacio. Pasa que yo no estoy administrando un villano. Tengo que achicar esto. Ahí se ve. ¿No? Porque a mí lo que me preocupa. Es que ustedes nos vean. Espero que sí. Entonces. Ahora viene lo siguiente. En vez de tener ar de 2. Tengo ar de 3. ¿Por qué? Porque quiero ver cuánto demora. Ar de 3. Entonces. Le pongo un 3 acá. Y digo. Bueno. Mirá. Accedeme. Retorname. Return first element. De ar de 3. ¿Sí? Ahora. Entra esta función. Con ar de 3. Ar de 3 de 0. Retorna. Bueno. ¿Cuánto es ar de 3 de 0? Y bueno. Ar de 3 de 0. Es 3. ¿Sí? ¿Cuánto demora en retornar eso? Un acceso. Porque agarra el array. Y retorna el primer elemento. Entonces. Para 3 elementos en un array. La función es od1. Porque tiene un acceso. Y bueno. Y si yo les digo. Suponete. Que tengo. Un ar de 800. 999. 10.000. Por eso. Acá. Millones. De 10.000. 10.000 millones de elementos. 10 elementos. Vamos a ponerle 10. 1. Coma. Puntito suspensivo. 10. ¿Cuánto creen que va a demorar. En retornar el primer elemento? Agarra el array. Y retorna el primer elemento. Tipo. Así. Pim. Accede al primer elemento. Que es el 0. Y lo retorno. ¿Cuánto demora en hacer eso? Y od1. Porque es un acceso. Es el primer elemento. Ojo. Que si fuera el segundo. Hay que discutirlo después. Ahora. Supongamos que en vez de tener ar de 10. Tengo ar de 20. Y bueno. Mirá. Loquito. Te vas a la primera posición. Y retornás. ¿Retornás eso? Ya está. Es tipo od1 también. Y si tengo 899.588. 50 millones. Un array de 50 millones. ¿Sí? ¿Cuánto creen que demora? Y loquito. Esto obviamente también es od1. Porque tipo. Por más que tenga 50 millones. Bueno. Necesitas tipo. Avanzar por esos 50 millones. Para llegar al último. Simplemente lo retornás. Y bueno. De esta forma. Acabamos de calcular. El orden. De nuestra función. Que era. Return First Element Accesso. Que es od1. Bueno. Me parece interesante. Hacer una cosa más. Antes de eso. Con este ejemplo. Esta es una función bastante fácil. ¿No? Por las dudas aclararles eso. Después es capaz de se complicar un poquito más. Tranqui. Bueno. Esto se puede llevar a una gráfica. ¿Qué graficamos? La cantidad de elementos. Que va a tener nuestro. Nuestro. Nuestro array. Por ejemplo. Para un elemento. ¿Sí? Acá hay un solo elemento. Ahora de uno tiene un elemento. Entonces. Acá le pongo. Uno. ¿Cuánto? Para un elemento. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Es el o? Bueno. Es uno. Habíamos dicho que era un acceso. Entonces pongo acá el uno. Bueno. Entonces ya tengo un punto. No sé si se acuerdan cómo se grafica. Pero es algo así. Tipo. Tenés este punto acá. Acá voy a tener tipo. ¿Cómo le pongo? Le voy a poner tipo. Cantidad. De. Elementos. Y acá le voy a poner tipo. Orden. ¿Sí? Para un elemento. Tengo. Orden uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces voy a estar acá. ¿Sí? Un elemento. Esto se le puede poner sólido. Decime que sí. Y yo. Yo me caso. Yo me caso. Eh. Acá. Sólido. Y fondo. Acá. ¿Sí? Para un elemento. Es orden uno. Para dos elementos. Es orden uno. Entonces vamos a poner el do acá. Grafico también este punto. Para dos elementos. Es orden uno. Para tres elementos. Es orden uno. Para cuatro elementos. Es orden uno. Para cinco elementos. Para ochocientos millones. Es orden uno. Creo que se entendió un poco. Cincuenta millones. Ponenle que esté por acá. Creo que se entendió un poco. ¿No? Tipo. Cincuenta millones. Está por acá. Y lo tiré así nomás. Se entendió un poco la forma que tiene esto. ¿No? El o. Esto no es agrio. Yo lo estoy graficando nomás. Entonces el o es una rectita así. Piim. Donde acá tengo mis elementos. Y acá tipo en la horizontal. Tengo tipo cuánto me cuesta acceder. Siempre va a ser orden uno. Y bueno. De esta forma acabamos incluso de graficar. Nos fuimos al carajo. Graficamos el orden de nuestro algoritmo. Ya está. Estamos despegados. Estamos avanzando demasiado. Despegados. Bueno. ¿Qué más se viene ahora? Supongamos que cambiamos nuestra función. ¿Sí? Esta es una función de orden uno. Bastante interesante. ¿No? Todo. Todo ok hasta el momento. Es más. Vamos a dejar tipo el mismo. El mismo ejemplo. Ya que ya lo tenemos. Una cosa interesante es que al ser orden uno. Se dice que esta función es orden uno. Porque independientemente de la cantidad de elementos que tenga nuestro array. Va a ser siempre uno. Esto en general. Ahora lo decimos con array. Se dice que es con una entrada. En este caso nuestra entrada es un array. En un futuro puede ser un conjunto. O puede ser cualquier otra cosa. En general se dice que el orden depende. Si el orden depende de la entrada. Bueno. Ahí es cuando se empieza a ver. Y en caso que no dependa de la entrada. Quiere decir que es básicamente orden constante. Como pasa ahora. Que para uno tiene esto. Que para dos tiene esto. Que para cincuenta millones tiene lo mismo. Siempre lo mismo. O de uno. O de dos. O de tres. O de cuatro. Y ustedes me dirán. ¿Cómo será algo que no dependa de la entrada? Ya lo vamos a ver. Importante. Recuerden siempre. Esto se dice orden constante. Porque es uno. Digo. Siempre va a ser lo mismo independientemente de la entrada. Si nosotros devolviéramos. En vez de. Del elemento cero. También el elemento dos. Ahí ya vamos a tener dos accesos. Si devolviéramos algo así. Y arde uno. ¿Si? Acá cuantos accesos tenemos. Al primer elemento. Y al segundo. Dos accesos. Entonces esto de cierta forma se podría decir que es orden dos. ¿Si? Dos accesos. Orden dos. Bueno. Y decimos. En caso de que sea arde uno. Bueno. Va a ser indefinido este. Pero igual. Cuenta como dos accesos. Entonces. Entonces. ¿Cuántos serían? Para el array uno va a acceder una vez. Y va a acceder otra vez. Sería orden dos. Para el array dos va a acceder una vez y otra vez. Orden dos. Para el array tres va a acceder una vez y otra vez. Orden tres. Para el array diez va a acceder una vez y otra vez. Orden dos. Perdón. Array cincuenta de cero. Array cincuenta de uno. Accede dos veces. Orden dos. Entonces esto pasa a ser orden dos. Y la gráfica en vez de estar acá. Pasa a estar acá arriba. ¿Si? Y si volviéramos tres. Tipo algo así. Y array de tres. De dos digo. Ahora va a tener tres accesos. Entonces. ¿Qué va a hacer? Accede al cero. Al uno. Y al dos. Entonces va a tener tres accesos. Orden tres. La gráfica pasa a ser acá. Pero ¿Qué pasa? Siempre es así. Digo. Es horizontal. No importa. Ay. Porque ustedes lo ven al revés. Yo tipo. Tengo que hacer así para que ustedes lo vean como yo quiero que lo vean. No importa la cantidad de elementos del array. Siempre nos va a devolver. El orden siempre va a ser el mismo. Eso se llama orden constante. Y si bien a veces se usa orden uno. Orden dos. Orden tres. Etcétera. También está bueno que cuando es un número mayor a uno. Se diga que es constante. ¿Y cómo digo tipo constante? En vez de poner orden. Perdón. O de. 80 a ponerle porque devuelve 80 elementos. Decimos orden o de c. Simplemente es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que es una recta. Que independientemente de la cantidad de elementos que tiene nuestro array. Siempre. 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 Va a. Tener la misma cantidad de accesos. Eso es orden constante. Y bueno. Cambien la palabra array por entrada. Y les va a quedar. Más formal todo lo que dije. Bueno. Ahora vamos a cambiar un poco el algoritmo. Supongamos. Porque ustedes me dirán. Che. Ya teníamos un ejemplo de función constante. Ahora. ¿Cómo sería un ejemplo de función que no es constante? Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Es más. Me quiero quedar con esto acá. Da. Me quiero quedar con esto acá. Dije. Ahí está. Bueno. Déjenme ver. Ok. ¿Cómo sería un ejemplo de función que no es constante? Supongamos que ahora. En vez de. De hacer un return. Lo que hago es digo. Me pasas un arreglo. Y quiero imprimir sus elementos. ¿Cómo haríamos normalmente esto? Con un for each. Con un for off. Con lo que queramos. Vamos a usar un for común y corriente. Para ilustrar algo. Entonces. Con un for común y corriente. Haríamos. Index igual a cero. Index menor a r.len. Espero haberlo escrito bien. Entonces. Index más más. ¿Sí? Sería como esto lo que haríamos normalmente. Para recorrer un arreglo. Y ahora le decimos. Mirá. Yo lo que quiero. Es que vos agarres. Y me. Imprimas el elemento. Console.rror. Al. De index. ¿Sí? Y voy a pegar. Tipo la gráfica que tengo. Más abajo. ¿Sí? Ahora tenemos nuevamente. Este algoritmo. ¿Lo están viendo? ¿Se entiende? Mírenlo un segundo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una función. Que ya no se va a llamar. Return first element. Se va a llamar. Print element. Ponerle. O lock element. Print element. Vamos a dejarlo. Básicamente a esto. Le vamos a pasar un array. Y ella. Lo que va a hacer es. Dado nuestro array. Va desde el elemento cero. Hasta el último. Y lo imprime. ¿Sí? Hace un console.lock. Si quieren. Lo ejecutamos. Para que a alguien. Por si a alguien le queda una duda. Entonces. Ahora tenemos un array. Let r. Igual a. 1, 2, 3, 4, 5. Print element. De r. Básicamente lo que hace. Es imprimir los elementos. Y recorre. Del primero al último. Y los imprime. Bueno. ¿Cuál es el orden de esta función? Vamos a probarlo. Para. A ver si lo puedo correr un cachito más acá. Para que no se me cubra con esto. Excelente. Bueno. Para array de 1. Que es 1. ¿Sí? Tengo este array. ¿Cuánto es? Opa. ¿Cuánto es el orden. De la función? No sé qué pasa. Capaz que así. Así. Está ok. ¿Cuánto es el orden de la función? Bueno. Esto dice. Voy desde cero. Hasta. Cero menor a array.length. ¿Cuánto es array.length? 1. ¿Sí? Array.length de un elemento. Es 1. Entonces. Agarro el 1. Array.length de cero. Que es 1. Y lo imprimo. Entonces. Esto te imprime 1. El orden de esta función es 1. ¿Por qué? Porque. ¿Cuántos accesos tiene? 1. ¿Sí? Imprime una sola vez. Tiene un solo acceso. Vamos a ponerlo así. Un array de 1. Sí. Imprime 1. Recorre nuestro array. Primer elemento. Lo imprime. No hay más elementos. Termina. Entonces. El orden de esta función. Es orden 1. Orden 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Porque como accede a un elemento. Es orden 1. Ahora. Vamos con el siguiente ejemplo. Que es. Array de 2,1. ¿Qué hace esto? Agarra y dice. Let index igual a cero. Index menor a array.length. Index más más. Básicamente recorre cada elemento. Accede. Index igual a cero. Array de cero. Es do. Imprime el do. ¿Sí? Ya imprimió 1. Tuvo un acceso. Ahora dice. Index más más. Console.log. Array de 1. Imprime el 1. ¿Sí? Imprime el do. Y después imprime el 1. ¿Cuánto piensan que es el orden de esto? Bueno. Primero accedió al do. Y después accedió al 1. El orden de esto. Es orden 2. ¿Por qué? Porque tuvo dos accesos. Uno al 2. Y uno al 1. Ahora suponete que tenemos esta array. Uno dirá. Bueno. Accede primero al 3. Lo imprime. Accede al do. Lo imprime. Accede al 1. Lo imprime. Es orden 3. Correcto. Porque accedió a los tres elementos. Y si ahora le pongo acá. ¿Cuatro? Y bueno. Es orden 4 dirían. ¿No? Porque accedió a cuatro elementos. En ese caso. ¿No? Y si ahora accedo a 20. Tipo a un array con 20 elementos. Y bueno. Va a ser orden 20. Estamos hablando de la función aplicada. En un caso en específico. Bueno. ¿Y si accedo a 50 millones? 50 millones. Y bueno. Va a ser orden 50 millones. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Está. ¿Y qué podemos sacar en conclusión de esto? Bueno. Voy a agarrar nuestra gráfica anterior. Me encanta que la hayamos podido guardar. Lástima que todavía se me está complicando un poco usar esto. Vamos a esconder el algoritmo acá. Esto ya no es necesario. Y esto tampoco es necesario. En este caso. Entonces pegamos nuestra gráfica. Creo que se me fue un poquito la mano. Igual yo solamente voy a necesitar un rectángulo. Acá sí se me fue un poquito la mano. Teníamos la función que imprimía el primer elemento que era orden 1. Habíamos dicho que estaba acá. Y después ahora tenemos otra función. Vamos a agrandar esto. Excelente. ¿Qué función tenemos ahora? Esta. ¿Qué hace? Bueno. Dada la cantidad de elementos. ¿De qué dependerá? ¿De qué dependerá el orden? Pensemos. Para un array de un elemento es orden 1. Para un array de dos elementos es orden 2. Para un array de tres elementos es orden 3. Para un array de diez elementos. Perdón. Acá son diez elementos. Es orden 10. Para un array de veinte elementos es orden 20. Para un array de cincuenta elementos es orden 50. Y uno me diría. Bueno mirá. Si tu array tiene n elementos con n un número cualquiera. ¿Sí? N es un número cualquiera. ¿Qué va a representar n nuestra variable n? Vamos a ponerlo así para que quede más cómodo. Led de n es igual a ar.len. ¿Sí? N va a ser igual al largo de nuestro array. Bueno. Si n es igual al largo de nuestro array. Un array. De n elementos. ¿Qué orden va a tener? O. Dn. ¿Sí? ¿Por qué O. Dn? Porque si tiene cincuenta elementos es O de cincuenta. Y así sucesivamente. Bueno. Este es nuestro algoritmo. Este es tipo la O de nuestro algoritmo. O. Dn. Porque depende. Linealmente. De. Las entradas que le damos a nuestra array. Digamos. De la cantidad de elementos que tenemos en nuestra array. ¿Y cómo se ve esto gráficamente? Bueno. Vamos a graficarlo. Habíamos dicho que para 1. ¿Sí? Para ar de 1. Es O de 1. Entonces. Está acá. Tipo. Un elemento. Orden 1. Dos elementos. Dijimos orden 2. Entonces estaría algo acá. Vamos a asumir que el 2 está acá. Tres elementos. No los voy a poner todos, obviamente. Orden 3. Entonces estaría algo acá. Cuatro elementos. Orden 4. Perdón. Cinco elementos. Orden 5. Orden 6. Orden 7. Así sencillamente. Depende linealmente de la cantidad de elementos. ¿Por qué digo linealmente? Porque es una recta. Ok. Lo estaba dibujando. Horrible. ¿No? Bueno. Esta es una recta. La famosa recta. Alguien me dirá. Che. Pero esa recta es igual a una que se llama. Y igual X. Correcto. Cambia la. La X por una N. Y te digo. Precioso. Bueno. Y uno dirá. Che. Damián. ¿Qué carajo significa la O? Entonces. Bueno. Pasa que vos en realidad. A veces tu algoritmo para unos casos. Puede funcionar como mejor. Entonces se dice que está cotado inferiormente por esto. Y después se dice también que está cotado superiormente tu algoritmo. La O. Esta. Estamos haciendo referencia a lo máximo. Digamos. Al peor de los casos. En el peor de los casos. ¿Cuánto demora nuestro algoritmo? Bueno. Eso. Ejemplos de casos. Imagínense en esto. Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo quiero ordenar esta RAI. Si yo hago un algoritmo que lo primero que hace es chequear si la RAI está ordenado. En el mejor de los casos. Mi algoritmo en este caso va a demorar N. Porque recorre todos los elementos. Y se da cuenta que son todos menores al siguiente. ¿Sí? O que cada uno es mayor al anterior. Y dice. Está ordenado y lo devuelvo. En recorrer una sola vez. Lo devuelvo ordenado. Si no. Voy a tener que ordenarlo. Y ahí entra en juego el N. Lo que N. Del peor de los casos. En el caso del merge shock. Que ya lo vamos a ver. Bueno. Nada. Eso fue como una introducción. Básicamente el orden sería como. La cantidad de accesos. En el peor de los casos. El orden este que estamos viendo. Después tenés distintos órdenes. Es más. Incluso tenés como gráficas de los órdenes. Creo que acá van a estar. Gráficas de los órdenes. Pones programación. Vamos a ponerle. O complejidad algorítmica. Si no está por orden. Complejidad. Algorítmica. Complejidad. Algorítmica. Ejemplos. Quiero ver alguna buena gráfica. Acá. Acá tenemos una buena gráfica. Podemos ver que mientras más entradas haya. Log N. Siempre la que va a demorar menos. Ignorando las constantes. Log N. Digo. N demora más que Log N. Acá tenemos otra que es. Acá están con colores. Perfecto. Tenemos constante. Que es orden 1. Sí. Acá. Después tenemos. Logaritmo de N. Que podemos verla acá. Que demora. Más que. O constante. Pero menos que todas las otras. Después tenemos raíz de N. La podemos ver acá. Después tenemos N. La podemos ver acá. Después tenemos N cuadrado. N al cubo. N a la N. N a la N es tipo. El tipo. Esto. Esto. Esto lo quise decir como expresando que me. Que me. Me atoré en lo que iba a decir. No. Tipo. Alguna referencia. Alguna otra cosa. Por las dudas lo aclaro. Porque hay gente que como que mal piensa las cosas. Y me gustaba. Daría que la que cuando dice. Era como tipo. Ah no lo puedo creer. Estoy temblando. Tipo. Ta. No. Por las dudas. Bien. No. Porque. Es como que. Perdón que lo vuelva a aclarar. Pero es como que hay gente que de repente ve que es así. Y digo. Y dice. Pa. Este pibe. Está haciendo referencia que se está drogando. Algo de eso. No. Es tipo un. Viste que cuando vos. Tipo algo te sorprende. Y quedas como. ¿Qué está pasando? Bueno. Eso fue lo que quise hacer. Pero capaz que alguien lo malinterpreta. Como que hacía referencia a las drogas. O algo de eso. No. Nada que ver. Era como un. Era como una forma de sorpresa. Bueno. Y básicamente eso es todo. Lo que. Lo que quería contarles. Esta es como una. Una forma simple. De calcular la complejidad. Algorítmica. Y nada. Bueno. Esto va a ser el video de hoy. Que en realidad fue tipo una previa. Para que entráramos el calor. A la hora de calcular. Esto. Y quería como. Dejarlo. Porque ahora en el próximo video. Vamos a calcularlo para el Merch Short. Y les va a encantar. Como les dice. Bueno. Eso fue todo. Recuerden que ahí arriba tienen mi Twitter. Allá arriba tienen mi LinkedIn. Suscríbanse. Denle like. Lo de siempre. Y antes. Como hacemos en todos los videos. Vamos a ver como crecemos el día de hoy. En esta hora de video. No fue una hora. ¿Cuánto fue? No llegó a haber puesto. Alejo el monitor. 74. Vamos arriba. Hemos crecido un poquito más. Mientras grabamos este video. Gracias a todos. Burises. Nos vemos. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Vamos.